Ustedes me van a disculpar, pero hoy les voy a ganar ¿Todo se dan mis cartas? Mando videos Todo se dan mis cartas Líbelo, aquí ve Pásame la cara O sea, este es el significado de reunimos en cuentas pequeñas ¿Estás labroso aquí? ¿Dónde andas ahí? Va, va Tengo que meter un condón en la cabeza A huevo, a huevo Es una noche Es una noche, se acordó que el avión de Inel y la mujer era pillo con Bustolista Según él le cae un condón en Añola A huevo, a huevo